El estratega de Liga compadeció ante la prensa tras la derrota ante Delfín por 2-1 y aseguró que su equipo se vio superado en la actitud y en el juego. El defensor central de la U explicó que fue lo que le obligó a solicitar el cambio a los 9 minutos del primer tiempo en el duelo ante los manavitas. El galeno de Los Alvos comentó sobre la dolencia que presentó Franklin Guerra durante el partido que se disputó el día de ayer en Manta y que lo obligó a salir a los 9 minutos del primer tiempo. El experimentado zaguero argentino de 33 años que llegó esta temporada al cuadroalbo tuvo ayer su debut en el torneo local en el duelo ante el Delfín de Manta. Sin embargo, el resultado no fue el esperado y el futbolista se llevó un 2-1 en contra en lo que fue su primer encuentro oficial con la U.